¿Qué te pasa conmigo? Todavía seguiste esperando ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué tal vez que están todos llorando? ¿Vamos dando los años? Jugadores también vivientes Pero no se dan cuenta Que el problema lo tienen su gente ¿Qué maleta cuando el santo va perdiendo? ¿Qué corrisas cuando fuimos a la verano? Que no avanzan cuando ven a los borrachos Yo sé qué duele, yo sé qué duele Para el futuro, te falta bueno